Hola, soy Belén Paredes y soy estudiante de fotografía del segundo año en Lava Valencia. La asignatura que más me ha gustado de todos los dos años es fotografía avanzada. Mi evolución ha sido muchas de las cosas que yo mismo he mirado gracias a las inspiraciones de varios profesores, una búsqueda que yo he hecho en estos dos años que me han permitido crecer y evolucionar también en gustos, referencias y también adaptarme también un poco a lo que es el mundo de la fotografía más profesional. Sí que me gusta la fotografía artística, porque también soy artista, pero sí que he aprendido que hay que ser profesionales. He crecido y he aprendido muchas cosas, es verdad, es así, como ver mi fotografía más fría, dejar un poco mi espacio externo para ver, analizar las fotos que he hecho y para poder mejorar en una sesión fotográfica siguiente. La expectativa que tengo, bueno, entrar un poco más en el mundo profesional. Eso sí, entender más o menos cómo van cosas como marketing también y tal vez que me pueda dar una oportunidad también o alguna experiencia, sí, laborativa y bueno, seguir evolucionando mi estilo y aunque todavía no es que tenga un estilo bien definido porque todavía no lo sé, tengo que encontrarme también. Tal vez en el tercer año crecer un poco más sobre este aspecto. Cada vez que hago un proyecto, cada vez que hago algo, sé que lo puedo hacer mejor, aún mejor. Digo, puedo mejorar aún más, aún más y bueno, eso es lo que me guía a mí siempre. ¿Qué es lo que me guía a mí siempre? Gracias.